El uno, el todo, la unicidad, el cero, la nada, la vacuidad, el ocho, el infinito, 108 saludos al sol. Te invitamos a que durante esta meditación dinámica te dejes guiar por el ritmo de la respiración y así poder calmar a tu mente. Busca una intención que cumpla el objetivo de tu práctica. Samastirhi. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Chaturanga Dandasana Urvamunka Svanasana Adho Muka Svanasana Ardha Vittanasana Udhanasana Urdhva Hastasana Samastirhi Sopham 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 Socom, 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 socom. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Shavasana, Shavasana, Shavasana Shavasana, Shavasana Shavasana, Shavasana Shavasana, Shavasana Shavasana Shavasana, Shavasana Shavasana, Shavasana, Shavasana Shavasana, Shavasana, Shavasana Amén. 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 Seguida en la parte de la conciencia. Observamos. Sensaciones. Observamos. Emociones. Observamos. Pensamientos. Y desde la observación de estas sensaciones, estas emociones, estos pensamientos, contactamos con nuestro aquí y ahora, nuestro momento presente. Esto es lo que somos en este momento. Gracias. 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 Gracias.